¿Y hace cuánto que ves los líquidos cloacales así en la calle? Ha sido así, pero ahora ya es continuamente, ya hace más de cuatro meses. ¿Cómo afecta a los vecinos la cantidad de líquido cloacal que sale por acá por la boca calle? Todo está muy enfermo por detrás de esto. Problemas de respiración, de todas esas cosas. ¿Hace cuántos años que está así en la calle? Sí, cálculo unos 10 años más o menos. ¿10 años sin solución? Vienen, solucionan un rato, buen día. Vienen, solucionan un rato y se van. En este momento a mí me dolía muchísimo tener que pasar la fiesta porque no podemos dejar las casas por la inseguridad. Con este olor que ustedes lo están sintiendo, que es impresionante, nos tenemos que esconder en la última habitación para poder comer nuestra comida razonablemente. Porque es impresionante la contaminación. Lleva muchos años, no se resuelve. Viene el camión, saca un poco de agua y a los dos días vuelve a salir. ¿Inició el reclamo en la sala alguna vez? Permanentemente estamos haciendo reclamos, pero no, bueno. Vienen, destrancan esto y se van allá a mitad de cuadra. En el tercer poste de madera que hay, ahí hay una falla. Han puesto el poste y han roto la colectora y eso es lo que lo tranca todo esto. Sí, acá se han hecho un montón de reclamos y muchos vecinos que han llamado. Yo ya me cansé, ya no. ¿Cuando llueve qué sucede? Cuando llueve, esto es impresionante porque ese pasaje siempre va cargado como un río que te llega hasta más arriba de la rodilla. Nadie puede cruzar porque caen. Caminando no puedes cruzar. Entonces toda esta San Juan también se transforma en un río. Nos llenamos de porquería en la casa, dentro de la casa, dentro de la casa. Todo aflora el líquido, cloacales, toda esta parte y aquella también, pero mayormente esta vereda. ¿Está cansada? Ah, que no. Si yo a veces salgo a las cinco y media de la mañana porque yo me tengo que sacar un turno médico y me tengo que bancarla. ¿No hay solución definitiva? No para nada, por lo visto. No para nada. Nunca nos dieron ninguna solución definitiva, ninguna. Entonces no se puede. Así no podemos.